Jardín Jardín J A R D I N JARDÍN A 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 Leon cultiva las fresas más grandes en su jardín. Leon grows the biggest strawberries in his garden. Juego Game J J J J J Ven Jed Is De J ¿L? El To 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 The Francis no estuvo contento de que el estornudo de Sherbert arruinara el juego de naipes. Francis was unhappy that Sherbert's sneeze ruined the card game. Jugar. Play. J. U. G. A. R. R. eeeeeeeeeee JUGAR! Jugar! Play! El! 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 The! WAA off the head! ¡A los monstruos les gusta jugar en el parque! Monsters like to play at the playground. Juguete, toy. J, U, G, U, E, T. J, U, G, 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 U ¡Ah! 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 El tren eléctrico de color rojo es el juguete favorito de Pinkerton. The Red Electric Train is Pinkerton's favorite toy. Juntos. Together. J. U. N. T. O. S. Juntos! 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 Together. Todos. All. J. U. N. T. O. S. Ellos bailaron la conga todos juntos. They danced the conga all together. Kilómetro. Kilómetro. Juntos! Juntos clいます. Kilómetro! ¡Gracias! Rocky puede lanzar el frisbee más de un kilómetro. Rocky can throw the frisbee more than a kilometer. Leer. Read. L-L-L-E-R. ¡Gusta! ¡Gusta! ¡Leer! ¡Leer! ¡Muy! ¡Read! ¡Muy! ¡Very! A Scampi le gusta leer de una manera muy especial. Scampi likes to read in a very special way. Libro. Book. L. I. I. D. R. O. Libro. 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 Book. Que. 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 Noche. Noche. Night. Ella leyó un libro que le hizo soñar toda la noche She read a book before bed that made her dream all night long Madre, mother M M R E MADRE! madre madre niño 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 boy niña 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 girl